Este será el pago promedio del Seguro Social, tanto para jubilados, seguridad de ingreso suplementario y también el Seguro para Discapacidad el próximo año 2024. El aumento del próximo año, pues como todos lo saben, será mucho menor que el que están recibiendo actualmente en este año 2023. Es oficial, el pasado jueves la Administración del Seguro Social anunció que los beneficios aumentarían un 3,2% para el año 2024. El ajuste por costo de vida del Seguro Social del próximo año, pues será mucho menor que el que estamos viendo actualmente. Sin embargo, no obstante, ayudan a los beneficiarios del programa federal a hacer frente a los crecientes costos tanto de los productos como de servicios y otras necesidades del día al día. Pero la pregunta clave aquí es, ¿cuánto dinero extra exactamente van a estar recibiendo estos beneficiarios? Empezaremos hablando sobre el beneficio promedio para los jubilados en general. Casi 49,7 millones de estadounidenses jubilados reciben beneficios de jubilación del Seguro Social. Este es con diferencia, pues el grupo más grande de beneficiarios dentro de Seguridad Social, ya que representa el 74,5% del total de beneficiarios. En este mes de octubre de este año 2023, el pago mensual promedio para los jubilados es de unos 1,840 dólares. El COLA del 2024, del 3,2%, estaría agregando 58,89 dólares por mes en beneficios a este promedio. Entonces, esto estaría elevando el total a unos 1,899, podríamos redondearlo a 1,900 dólares por mes, lo cual en un año total equivalen a 22,789 dólares. Los beneficios de jubilación del Seguro Social también se pagan a más de 1,9 millones de cónyuges de los jubilados. El beneficio mensual promedio para estos cónyuges es de unos 889 dólares. Pues bueno, con el ajuste para el 2024, esto estaría aumentando unos 28 dólares por mes, exactamente a unos 918 dólares. Anualmente serían unos 11,016 dólares. En ciertos casos, los hijos de los jubilados son elegibles también para recibir beneficios de jubilación por parte del Seguro Social. Se trata de un grupo relativamente pequeño, que en este mes de octubre, prácticamente asciende a unos 673,000 personas en total. El beneficio mensual medio para estos hijos de jubilados son unos 859 dólares, pues con el coble de 2024 estarán aumentando en promedio unos 27,50 dólares, haciendo un total de 886 dólares por mes y 10,643 dólares por año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficios mensuales en promedio cambian de un mes a otro. Los nuevos beneficiarios comienzan a recibir beneficios y los beneficiarios anteriores del Seguro Social fallecen cada mes, lo cual hace que estos promedios puedan fluctuar un poco. Pues muy bien, pasando de jubilados, ahora a beneficios para sobrevivientes. El Seguro Social no solo paga beneficios de jubilación, el programa también paga beneficios a los sobrevivientes de los jubilados fallecidos. En este octubre, el beneficio mensual promedio para los hijos de fallecidos son de unos 1,067 dólares. El aumento del 3,2% para el próximo año 2024 estaría agregando por lo menos 34,15 dólares por mes a esta cantidad, elevándolo a un total de unos 1,101 dólares por mes o también 13,216 dólares por año. El pago promedio para madres y padres de viudos en este mes de octubre es de unos 1,241 dólares mensuales. Este promedio mensual estará aumentando en 39,72 dólares el próximo año, elevando la cifra a unos 1,280 dólares, equivale a un total anual de 15,371 dólares. Las viudas y viudos no discapacitados también reciben beneficio promedio del seguro social. Este puede ser hasta unos 1,715 dólares en este mismo año 2023, pues con el cobra del 2024, esta cantidad aumentará en 54,90 dólares, elevando esta cifra a 1,770 dólares por mes. Hablando ahora sobre un pago anualizado, pues el promedio sería unos 21,248 dólares con el próximo aumento. Los beneficios para sobrevivientes, para viudas y viudos discapacitados promediaron unos 895 dólares en este mes de octubre. Aplicándolo con el aumento del 3,2% a esta cantidad, estará resultando en unos 28,66 dólares adicionales por mes. En consecuencia, pues el beneficio promedio para este grupo aumentará a 924 dólares por mes o también 11,091 dólares por año. Recordemos que también hay un pequeño número de padres de trabajadores o jubilados fallecidos que reciben beneficios de supervivencia del seguro social. El pago mensual promedio de estas personas en octubre de este año 2023 es de unos 1,538 dólares. El COLA del próximo año aumentará este promedio en 49,24 dólares por mes, sumando a esta cifra unos 1,587 dólares por mes, lo cual por un año serían unos 19,054 dólares. Ahora veamos los promedios de beneficios por discapacidad. El seguro social también paga beneficios por incapacidad. Estamos hablando por lo menos de unos 7,5 millones de trabajadores discapacitados, los cuales reciben un pago mensual en promedio de 1,486 dólares. Pues para el próximo enero 2024, este promedio aumentará en 47,58 dólares adicionales, subiendo esta cifra unos 1,538 dólares por mes o igual a 18,412 dólares por año. Los cónyuges de los trabajadores discapacitados reciben también un beneficio promedio de 408 dólares al mes. El COLA del próximo año estará aumentando esta cantidad, es el pago más bajo que estarán viendo, son unos 13,06 dólares adicionales, sumando a esta cifra unos 421 dólares por mes, lo cual equivale a unos 5,052 dólares por año. Finalmente quedan los hijos de trabajadores discapacitados que recibieron un promedio de unos 472 dólares al mes en beneficios por discapacidad en este año 2023. Pues con el próximo aumento, este promedio estará aumentando unos 15,11 dólares adicionales, sumando a esta cifra unos 487 dólares por mes o igual a 5,848 dólares por año. Como les mencionamos hace un momento, pues los pagos promedios que otorga el Seguro Social a los jubilados o a los diferentes beneficiarios de este programa pueden ir promediando diferente mes a mes. Porque pues hay meses en los que aparecen nuevos jubilados, nuevas personas deciden comenzar su jubilación y otras personas que ya son jubilados fallecen. Es por eso que estas cifras pueden ir cambiando poco a poco. Pues vamos a mostrarles más o menos un detallado de cómo es que ha ido en todo este año el pago promedio del Seguro Social 2023. En enero de este año 2023 estuvimos haciendo un pago promedio de unos 1,779 dólares. En febrero fueron 1,781 dólares. En marzo fueron 1,833 dólares. En abril fueron 1,834 dólares. En mayo luego tuvimos una pequeña recaída a unos 1,787 dólares. En junio tuvimos un pago de unos más o menos 1,788 dólares. Y luego en julio tuvimos un pago de 1,790 dólares. Muchos se cuestionarán que es por qué es que varía tanto esto. Es que es simple. Hay meses en los que tenemos más jubilados que otros, como les mencionamos hace un momento. Esto puede llegar a variar en el fondo fiduciario y de este modo pueden llegar a tener más pagos, por uno o por otro motivo. Bien, si es que ustedes también quieren saber cómo es que pueden maximizar sus pagos del Seguro Social, existe una respuesta muy buena. Si es que tú ya estás recibiendo beneficios del Seguro Social, realmente no hay mucho que se pueda hacer para aumentarlos, más que esperar el COLA del próximo año. Pero si es que tú todavía estás en la fuerza laboral, o sea, aún no estás jubilado y sigues pagando tus créditos, tus impuestos a la nómina, existen dos formas muy buenas para aumentar tus beneficios. La primera de todas es maximizar la cantidad que tú ganas cada año. Y no necesariamente te estoy diciendo que tengas que trabajar más o agarrar otros trabajos. La Administración del Seguro Social calcula tu beneficio en función a tus 35 años con mayores ingresos de toda tu carrera laboral. Y esto lo hace con una base salarial anual. En el 2023, o sea, en este año, la base salarial del Seguro Social son unos 160.200 dólares, por lo que cuanto más ganes hasta este límite, mayor va a ser tu beneficio en última instancia, cuando ya tú te quieras jubilar. La segunda forma de aumentar tu pago es simplemente retrasar tu solicitud de beneficios. Y no necesariamente es que te digo que tengas que seguir pagando tus impuestos de nómina, porque una vez que tú tienes tus 40 créditos, ya puedes dejar de pagar tus impuestos a la nómina y simplemente esperar. La plena edad de jubilación, o la edad en la cual tú tienes derecho a recibir los beneficios del Seguro Social, es 67 años y esto es para la mayoría de las personas. Sin embargo, tú puedes solicitar beneficios a partir de los 62 años, y esto lo puedes llevar hasta los 70 años. Por cada año que tú demores tu presentación después de los 67 años, el monto de tu pago mensual va a aumentar en un enorme 8%, y esto llega hasta un máximo del 24%, que sería prácticamente los 70 años, y estarías recibiendo el beneficio máximo que pues todo jubilado sueña con tener. Gracias. 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 Gracias.